Uy, André Lovers, yo creo que me voy a cambiar de ropa porque parezco a Bella. No vaya a decir que le ando robando su identidad. Ok, ok, vámonos a trabajar. ¡Uh, tengo correo! Debe ser de los Dream Snaps. ¡Sí, es de los Dream Snaps! Ya vamos por qué nivel, yo creo que por el 5. No, no me dio, no me dio rank, ¿por qué? Uy, se me pasó a hacer el Dream Snaps de piratas. Y bueno, ahora tenemos uno de Bella y Bestia, ese me encanta. ¡Hola, Simba! Ese definitivamente sí lo voy a hacer. Pero, ¿por qué sería que no me subieron de nivel? Ok, vamos a abrir el regalito a ver qué nos dieron. Ya lo tengo, ya lo tengo, todo lo tengo. ¿Por qué no me habrán subido de nivel? Es lo que no entiendo. ¡Hola, Ariel! Bueno, pues yo dije que iba a decorar para Halloween aquí esta área. Y tengo una idea que quiero probar. Quiero ver si me dejan poner alfombras y colorearlas de... A ver, a ver, a ver. Un color así oscuro. Bueno, va a tener que ser negro. Ok, sí me dejó ponerla, pero no sé si va a dar el look que quiero ver. Quiero ver si le puedo poner como hojas aquí de otoño. Pero no, 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 no está saliendo como me lo había imaginado. Que las hojas solo se pueden poner así en orden. Entonces no se ven así como... Yo quería que le diera así como un look como de que eran las hojas que habían caído de los árboles. Entonces, vámonos rápidamente a hacer el Dream Snaps de La Bella y la Bestia. Porque yo había decorado un cuarto aquí de Bella y Bestia. No, este no era. Ah, no, este era el de La Olvidada. Ay, no, André Lovers. Pasó algo aquí como de ultratumba. Cuando le decoré el cuarto a La Olvidada, por ahí iba, por el 13, según yo. Según yo, había hecho hasta el 12, íbamos por el 13. Pero no, resulta que no, todavía no habíamos hecho esos otros. ¿Y por qué tengo idea yo que había decorado uno de La Bella y la Bestia? Yo creo que no. Bueno, entonces me voy a tomar la foto aquí junto al castillo. Así que se ve ahí más o menos el invernadero. Ah, no, tiene que ser el cuarto. Ok, bueno. Entonces, entonces sí voy a tener que decorar un cuarto de Bella y Bestia. Pero yo no sé por qué yo tenía idea que ya yo lo había hecho eso. Tal vez fue que me pareció nada más. Ok, que se verá bonito. Ah, ya sé, se me ocurre una idea genialísima. Este, me encanta este papel. Este piso. Yo creo que sí, vamos bien. Uy, pero qué pequeñito está este cuarto. Ok, la cama. Tengo la cama perfecta. Lo que no me gusta mucho es que esta cama sale en el ejemplo para los Dream Snaps. Y entonces van a pensar que les copié. Oh, también podría poner esta cama. Ah, sí, sí. Mejor voy a poner esa porque también se ve más como de Bella. Es que todo tiene que quedar súper amontonado para que se vea. Porque si no, no se ve como... Tengo que sacarle foto. Entonces tengo que poner aquí todo lo más amontonado posible. A ver qué tal, qué tal. Sí, yo creo que ahí sí me veo. Ah, me voy a volver a poner el vestido. ¿Me pongo ese o me pongo este? Yo creo que me pongo este. Me gusta más. El cabello de Bella otra vez. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, hermosuras. Ah, sí, así. Yo creo que ya tenemos todo. No estoy segura. Pero vamos a ver. Vamos a averiguarlo. Pero... Uy, pero ¿por qué tan seria? Dream Snaps. Uy, me faltaron tres cosas. Una lámpara. Oh, libros. Porque a Bella le encanta leer. Pero no creo que se vaya a ver. Ese es el asunto. Que no se va a ver el librero. Ok, va la foto otra vez. Uy, no. Ojalá que ahora no me falte nada. Yo creo que me va a faltar una cosa. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Sí, me falta. Uy, la rosa. Pero no me cabe. Bueno, aunque sea ahí en el suelo la ponemos. Pose. Sonrisa. Y ahora sí. Ahora sí, así se va. No, dice que me falta uno todavía. ¿Por qué? Sí le puse la rosa. A ver, ¿qué tal esas candelitas? Ahí va. Listo. Calisto. Se fue para Dream Snaps. Ok, súper, súper. Uh, me encanta cómo me quedó, la verdad. André Lovers. Lo hice así rapidito, pero quedó bonito. ¡Wow! Y las flores se ven súper lindas aquí en el invernadero. ¡Wow, hermosuras! Miren qué belleza todas las flores que crecieron. Me las llevo. ¡Uy! Me dieron rosas, por fin. ¡Ay, no me cupieron! Bueno, estaba pensando que aquí puedo poner unas calabazas. No sé, me parece que aquí como alrededor de toda la casa se pueden ver bonitas. ¿Qué tal? Más o menos, más o menos. Luego unos cuantos árboles misteriosos. Y por aquí, por supuesto, va a haber unas calabazas en forma de Mickey. No sé, no sé, porque capaz que después no quepo. Vamos a ver, tengo que ver si quepo. ¡Ah, no! Y aquí mejor ponemos dos iguales. Ok, no sé si poner también aquí el asunto sería estas banderitas. ¡Ay, no! Pero no me caben por el árbol. ¿Y qué tal flores? Aquí como un arreglito. Es que todo queda tan separado, ¿no? No me gusta mucho así separado. Bueno, bueno, ya se va viendo, se va viendo. Podemos entrar. ¡Uy! Lo que no puedo es pasar por aquí. ¡Ah, sí, sí puedo! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Súper, súper! ¡Ah! Pero por aquí no, por aquí no pude. ¡Ah! ¡Hola, madrina! ¿Cómo le va? A ver si pudiéramos hacer como un caminito. Porque en los lugares de misterio siempre hay como callecitas. Pero no estoy segura que tengamos lo suficiente hermosuras porque ando, ando baja de estos pisos. Ok, podría llevar hasta esta estructura de Jackie Sally. Y ahí más o menos, más o menos. ¡Ah! Aquí puedo poner las banderitas. ¡Uh! Sí, sí, perfecto. ¡Ah! ¡Qué bien! Tenemos un filtro de Halloween. ¡Ah! Pero tiene muy pocas opciones. ¡Ah! Pero esta banquita sí se vería bonita aquí. Yo decía, necesito algo para este rinconcito. Queda bien como para sentarse aquí una tarde de octubre. ¡Ah! No me pude sentar. ¡Ay, no, hermosuras! Me quedé atorada. ¡Me quedé atorada! Ok, hermosuras. Tuve que volver a empezar el juego porque se me quedó pegado ahí. Y bueno, en realidad les voy a confesar. Ese día dejé de jugar. ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Halloween! ¡Uh! ¡Hola, Vanellope! Seguro viene a buscar dulces también, Vanellope. ¡Ay, no! André Lovers no me quedó pasada por aquí. ¡Qué problema! ¡Ay! Que agarre todas las moneditas para que me salga baúl. Y ojalá me salga sorpresita. Ojalá me salga saquito. ¡Yay! ¡Ay, ropa! Ok, de una vez, de una vez, para que no se me vaya llenando ahí toda mi mochila. ¡Ah, ya se lo tengo! ¡El sombrero de pirata! Ok, bueno, hermosuras. Entonces, yo creo que aquí ya tenemos... Creo que ya empezó el evento de Halloween. Bueno, no es un evento, pero dijeron que nos iban a poner tareas con premios de Halloween. Y quiero ver... ¡Ah! ¡El castillo! ¿Este era el castillo que yo quería? Yo creo que sí. Pero bueno, tengo que irme a fijar a ver si me dejaron ya los 3,000 likes que habíamos quedado. En que si me dejaban los 3,000 likes, entonces me compraba el castillo ese. ¡Pero les tengo buenas noticias! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sí tenemos ya los 3,000 likes en ese video! Entonces, bueno, lo prometido es deuda. Voy a comprarme aquí entonces el castillo este. ¡Qué bueno, Andrew Lovers! Justo para Halloween. ¡Perfecto, perfecto, perfectísimo! ¡Uh! Tenemos también un traje de pirata. Ok, pero bueno, hermosuras. Entonces, dejen su like ahí al video porque yo no sé por qué. Eso es muy misterioso que tenga 30,000 views. Y nada más, creo que no llegamos ni a los 1,000 likes en cada video. Pero bueno, vamos a tratar de llegar aquí a... No sé, no sé. Pero necesitamos más de 1,000 likes definitivamente porque si tenemos 30,000 views, pues necesitamos, no sé, me imagino que por lo menos unos 5,000 likes o unos 10,000 si es posible. Ok, hermosuras. Pues si llegamos a los 10,000 likes, entonces les doy una sorpresa el próximo video. Por el momento, yo ando buscando dónde puedo poner esa mansión. No, no es una mansión. En realidad es un castillo. No sé dónde lo podríamos poner porque ya no tenemos campo. Y yo creo que es demasiado grande para ponerlo ahí en esa área donde estoy decorando yo de Halloween. ¡Hola, Stitchy, diablillo! Mira, 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 no te me vayas, Stitch, no te me vayas, que tengo dulces. Mira, mira, te voy a dar aquí estos dulces por Halloween, por tu disfraz ahí de diablillo. Ok, Ando Lovers, aquí no creo que nos quepa ese castillo, definitivamente no, 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 no nos va a caber aquí. Vámonos y bueno, es como estamos en Halloween, voy a cambiar aquí mi cabaña, la voy a cambiar. Le voy a cambiar el skin por ese castillo. Aprovechando, aprovechando que estamos en Halloween. Uy, no, yo creo que vamos a tener que arreglar un poquito porque no ocupo donde estaba antes mi cabaña. Ok, Ando Lovers, se ve bonito. Es chiquito, yo pensé que era más grande, pero no, es chiquito. Ok, vamos a tener que hacer unos cuantos cambios. No quiero hacer muchos cambios porque en realidad esto nada más va a estar aquí por Halloween. Pero bueno, definitivamente necesitamos algo más de miedo que este arco. Vamos a poner el de Halloween. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más aquí, más para adentro. Y, uy, ok, esto también lo tengo que mover porque no, no, no va, no va con decoración de Halloween. Este pocito me encantaba, es como un pocito como de Blancanieves. Ok, la entrada la vamos a tirar por aquí. Ok, súper. Ok, no nos vamos a complicar mucho la vida, Ando Lovers, y lo voy a hacer aquí recto, recto, así, derechito, derechito. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Ok, se ve, se ve un poquito mejor. No, no que se vea así súper, súper genialísimo, pero se vea un poquito mejor. Por favor, definitivamente aquí tenemos que poner algo. Y tengo aquí este filtro de Halloween. No me enseñan muchas cosas de las que tengo de Halloween, pero por lo menos algo es algo. Y yo creo que no me quedó cabalito. Uy, qué mal. Se me acabaron, se me acabaron, se me acabaron las calabazas con carita. Bueno, Ando Lovers, más o menos le dimos ahí su look de Halloween aquí a mi casa, a mi casa en el bosque, porque acuérdense que me pasé a vivir en la mansión, aquí en la mansión embrujada. Aquí sí ya decoré un poquito más. Ah, yo quería ver si tenemos ya las tareas de luz de sueños que son de Halloween, que son específicamente de Halloween. No, no veo, no veo ninguna, no veo ninguna. Ahora, entonces lo que voy a hacer es irme a dar aquí una vuelta por la tienda de Don Rico Mac Pato. A ver si tiene algo nuevo, no he visto nada nuevo por el momento. Hola Pato Donald, hace rato me está diciendo hola y el Pato Donald y yo no lo veía. Oh, esta página me gusta. Parece la que acabamos de usar para decorar ahí de bella. Parece que el nuevo Dream Snaps es de disfrazarse. Vamos a ver si así como estoy me lo acepta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, me falta bastante. Ok, ¿qué tal si me he visto así como de villana? Y me gusta que combina el sombrero de pirata, que es como de mar también, el pulpo y el mar. Uh, esas alas como de la olvidada están bonitas también. A ver, me acepto, me acepto, me acepta. ¡Sí! Ok, así lo mandamos. Perfecto. André Lovers, estoy viendo que no me gané nada por el... ¡Uy! ¡Hola, Mimi! Por el Dream Snaps que hice del cuarto de bella. Y es que lo que pasa es que cuando se me congeló la computadora, les voy a confesar, hermosuras. Me salí y ya entré otro día. Ahora estoy jugando en otro día. Y pues ahora ya desapareció el reto de Dream Snaps de bella. Y ahora pusieron este de los disfraces. Y no me gané nada con el de bella. Ah, pero por allá va Úrsula. A ver si no me dice nada que ando vistiéndome como ella. André, todo está listo para el show. Les voy a hacer un hechizo para que nadie se ponga nervioso. Ok, mira, te voy a dar este micrófono mágico. Ok, bueno, no sabía yo que también teníamos una tarea con Moana, con Úrsula. Pero voy a poner el micrófono. Lo vamos a poner aquí junto a la casa de Úrsula. ¡Ah! ¡Ay, llegaron las estrellas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Andre Lovers! ¿Qué está pasando? Otro con una trampa de Úrsula. Pareciera... ¡Uy, no, Andre Lovers! Pareciera como que los convirtió en almas desafortunadas. ¡Úrsula, explícame, explícame cómo está eso! ¡Wow! ¡Qué cara dura Úrsula! Ni siquiera me contestó. Hermosuras, vamos a buscar a Kristoff, a Mamá Goten. Y a Mirabel, a ver si están bien o si de verdad pasó lo que yo pienso, que es que los convirtió en almas desafortunadas. ¡Mamá Goten! ¡Mamá Goten! ¡Ay, no! Algo se traen entre manos. ¡Qué placer! ¡Andre, todo esto era una trampa! ¡Me quitó mi linda, hermosa voz! ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, Mamá Goten, no se preocupe. Yo la recupero, yo le recupero su voz. Andre Lovers, era verdad. Era una trampa de Úrsula y le robó la voz a Mamá Goten, seguro a Mirabel y a Kristoff también. Eso tengo que averiguarlo de inmediato. Yo creo que Kristoff está comiendo aquí en el restaurante. Andre, ¿qué pasó en ese show? Bueno, lo que pasa es que Úrsula te robó tu voz de cantante. Sí, Andre, tienes razón, me robó mi voz. No te preocupes, no te preocupes, Kristoff, yo la voy a recuperar. Mirabel, a ti también te robó la voz, Úrsula. ¡Oh, no, Andre, no puedo cantar! No te preocupes, Mirabel, no te preocupes, Kristoff, a los dos los voy a ayudar.